Vamos a empezar un poco la resaca navideña, estamos aquí otra vez en los miércoles que dedicamos al debate y a la reflexión en Documenta San Andrés. Recordaros antes de ponernos con la charla de hoy que dentro de 15 días va a haber otro, el día 25 de enero, por cierto los papelitos que han repartido igual no se ve muy bien y se confunde, pero la siguiente es 25 de enero, que tenerlo en cuenta. Y va a ser una charla sobre los servicios públicos en el Ayuntamiento de San Andrés. Y va a ser una charla de debate con Eloína Terrón, la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Andrés. Como se han repartido el papel tenéis un poco también las convocatorias siguientes. Y además ahí encima tenéis un papel y un boli para que la gente que quiera de su correo electrónico y se lo mandamos las convocatorias de esa manera y así pues también facilitamos el acceso a la información. Bueno, después de un poco esto hoy vamos a tratar sobre la filosofía del decrecimiento. Yo no sé si habéis oído alguna vez la palabra de crecimiento, de que va y demás. Es un concepto que apareció en los años 70 y la premisa un poco de la que parte es que vivimos en un planeta que es finito. O sea, tiene una extensión limitada, unos recursos limitados, con lo cual el crecimiento ilimitado es imposible. Ese crecimiento económico que es la base del sistema en el que estamos inmersos, que es el sistema capitalista, llega un momento en que los límites físicos no dan para seguir con él. Este sistema capitalista funciona con una premisa fundamental y es maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible. Hay que alcanzar el máximo beneficio en menos tiempo, con lo cual hay que también aumentar el consumo de recursos. Y a la par también eso nos produce un aumento en la producción de los residuos. Esto es insostenible en los términos del planeta que tenemos. Bueno, pues el pensamiento del decrecimiento es favorable a la disminución de esa producción económica, tal y como la entiende el sistema capitalista. Y propone una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y también entre todos los seres humanos. Se trata de no aumentar la tarta, sino también de distribuirla mejor. Rechaza ese objetivo de crecimiento económico per se, por ejemplo, en palabras de Serguel Latouche, que es el autor de este libro que se llama La apuesta por el decrecimiento, que es muy interesante si lo queréis leer, para un poco poneros en situación. Dice que la consigna del decrecimiento tiene como meta el abandonar el crecimiento por el crecimiento y él lo llama mejor a crecimiento en lugar de decrecimiento. Consiste en vivir mejor con menos, reducir ese crecimiento económico y sustituirlo por la noción de la cultura del bienestar y de la felicidad. Bueno, yo dejo de enrollarme y para ilustrarnos mejor sobre este tema tenemos la presencia del profesor Enrique Javier Díez. Es profesor titular de la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Es miembro de la Arupación de Izquierda Unida de San Andrés y secretario del Grupo de Hombres por la Igualdad de León Prometeo. Es presidente nacional de Hombres por la Igualdad, por la Comisión de la Prostitución y vicepresidente del Foro de la Memoria. Aparte de haber publicado numerosos trabajos importantes, por ejemplo, es autor de las unidades didácticas, que no me salió la palabra, Educando la Memoria de las Jóvenes Generaciones. Bueno, os dejo con él que seguro que tiene cosas más interesantes que contar que yo. Pues muchas gracias. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, sobre todo porque lo más interesante de estos asuntos es la parte de debate. Por eso lo de documenta San Andrés, yo no sé si hace eco, porque no yo la sensación. Hace un poco de eco. Bueno, yo creo que se oye bastante bien, porque quizá lo más interesante es el debate y la discusión, sobre todo porque estamos en torno a términos que generan una cierta curiosidad, una cierta atracción, pero a veces también un cierto rechazo o cierta precaución o cautela, al menos desde determinados sectores. Y casi siempre, por cierto, son sectores bastante progresistas o críticos, curiosamente, porque los sectores más conservadores de nuestra sociedad no lo tienen ni siquiera de cuenta. Esto no es un tema dentro de su agenda. ¿Vale? Lo más importante de... como luego al final se me va a olvidar de decirlo, lo digo ahora. Lo más importante de este libro no es tanto el título, la apuesta por el decrecimiento, sino el subtítulo del libro, que es Cómo salir del imaginario dominante. Y esto es quizá en lo que me voy a centrar yo, porque tiene que ver mucho con cómo nos han colonizado el sentido común y cómo han colonizado nuestra forma de entender el mundo. Y esto tiene que ver con el mensaje esencial del decrecimiento. No solo Latus es quizá el precursor del decrecimiento en cuanto a divulgación. André Gord, antes que él, Iván Illich, en el campo social, pero le conocemos sobre todo a la gente de educación, fueron los que iniciaron todos estos movimientos y de hecho tienen una larga trayectoria. Pero este ha sido el difusor. Aquí en España, el que más se le conoce en este terreno, o uno de los que más se le conoce fuera del ámbito de la ecología, sino directamente en lo que es el decrecimiento, es Carlos Taibo. Yo me he limitado a hacer una aportación, uno de los libros que ha salido recientemente sobre decrecimientos, sobre la parte de educación, es decir, cómo se aplica esta educación. Pero lo que quería plantear aquí era, sobre todo, qué entendemos por decrecimiento y qué implicaciones tienen eso. Lo voy a tratar de hacer con un preámbulo, cuatro puntos muy básicos, una conclusión y una aclaración final. La aclaración final es sobre todo porque suele suscitarse y suele surgir bastante debate en torno a dos temas. Uno, el tema del paro y el trabajo y el decrecimiento, eso lo abordo en un momento dado. Y sobre todo, el último punto, qué pasa en las relaciones norte-sur, que es que al sur también hay que proponerle decrecer. Bueno, eso lo quiero abordar al final. Empiezo entonces con el preámbulo. Leonardo Viteri, que es el representante de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza, Proclamaba y decía en una conferencia, que fue muy interesante, aquello de Ustedes, los occidentales, viven en las cabinas lujosas de un Titanic que avanza toda marcha hacia el desastre y ni siquiera se dan cuenta de ello. Y quizá esta metáfora del Titanic, o esta imagen del Titanic, a mí me parece que efectivamente representa el resumen de lo que podría ser la acelerada historia de la humanidad en los últimos años en nuestro planeta. Una soberbia nave navegando, aún al límite de su velocidad, recordemos la película con Leonardo DiCaprio y qué tan famosa se hizo, pero bueno, que todos tenemos en el imaginario común esa, de alguna forma esa imagen, con esa orquesta de música amenizando el viaje para tratar de alguna forma de olvidar o de ocultar que va avanzando con los motores a toda máquina hacia el abismo. Este parece ser el destino de la humanidad, si seguimos ostinados, como planteó antes muy bien Pili, en el modelo capitalista del crecimiento. Con esta imagen en mente, es con lo que voy a abordar entonces ese primer punto, que podría decirse con la frase que ella utilizó y que podríamos traducirla en el crecimiento. El crecimiento nos lleva al abismo. O dicho de otra forma, como lo planteaba ella, no es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado, en un planeta finito. De hecho, no tenemos más que comprobar lo que pasa a nuestro alrededor. La economía del crecimiento del sistema capitalista, lo que hemos denominado habitualmente la sociedad del desarrollo, no ha generado un verdadero progreso humano. De hecho, lo que nos hemos encontrado es que el crecimiento, lejos de producir bienestar y satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, de toda la humanidad, lo que ha conseguido es asentar la denominada sociedad del 20-80. Es decir, una minoría, unos pocos, ese 20%, son los que cada vez acumulan más, los que cada vez son más ricos. Mientras que la mayoría de las personas del mundo se precipitan en el abismo de la pobreza, de la explotación y de la miseria. Esa es la realidad que nos estamos encontrando continuamente. Pero es que al mismo tiempo, y no nos olvidemos de esto porque es un factor clave e importante, el planeta está siendo esquilmado, el planeta está siendo saqueado en sus recursos limitados y empujado además hacia una catástrofe ecológica que no sólo pone en serio peligro la vida de la Tierra actual, sino la herencia y la supervivencia de las generaciones venideras. ¿Qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos e hijas? Lo curioso de todo esto, y es lo que yo me pregunto, es que todo el mundo lo sabe. Esto no es nada nuevo, es que todo el mundo lo sabe. Todos y todas de alguna forma somos conscientes, de una forma o de otra, que la humanidad corre hacia un precipicio con nuestro actual modo de vida, basado en el aumento del crecimiento de la producción y el consumo. Por lo tanto, sabemos que únicamente la ruptura con este sistema, con el sistema capitalista, con su consumismo, con su productivismo, puede evitar la catástrofe. Por lo tanto, mientras perviva este modo de producción capitalista, va a existir un conflicto manifiesto entre la destrucción de la naturalidad para obtener beneficios para esos pocos, fundamentalmente, y la conservación de la misma para sobrevivir toda la humanidad. Porque no nos podemos engañar, el sistema capitalista lleva en su esencia, está basado fundamentalmente en el crecimiento compulsivo, en el sobreconsumo, en la depredación y el despilfarro. Y el crecimiento constante de la economía que exige este capitalismo conduce a un adaptamiento claro de los recursos y al deterioro de los ecosistemas y, además, con efectos colaterales muy graves. La contaminación de las tierras, de las aguas, del aire. Lo curioso, repito, es que lo sabemos. Pero nos negamos a asumirlo porque este capitalismo, y es lo que quiero incidir, y voy a volver sobre ello al final, porque me parece muy importante, este capitalismo ha colonizado nuestro imaginario mental y utópico. De hecho, si vemos las noticias diarias que aparecen en la prensa, si oímos las declaraciones de los grandes partidos políticos, sobre todo, de las organizaciones internacionales, incluso de los grandes sindicatos europeos, los planes de recuperación de la crisis que proponen siempre pasan por un imperativo, el aumento del crecimiento, de la productividad, de la competitividad, palabra mágica ya donde las haya, del poder de compra y, en consecuencia, del consumo. Digo que más adelante apuntaré una reflexión sobre el mito de la indusible unidad entre el crecimiento y el empleo. Sobre esto hablaré un poquito más adelante. Pero lo que quería cerrar este primer punto es con una afirmación que me parece básica. Que si sabemos, pues, cuál es la solución, ¿por qué no la adoptamos? Yo creo que lo sabemos, pero procuramos mirar hacia otra parte, porque nos veríamos obligados no sólo a cuestionar las bases del sistema capitalista, sino nuestra propia forma de vida personal y social colonizada por este modelo en el que vivimos prácticamente ya todos y todas sin otro posible horizonte. Acuérdense de cuando empezamos a ser pequeños inversionistas, que se dice en Latinoamérica, pequeños accionistas, a meter pequeñas acciones y a ser también, y a estar pendientes más de lo que pasaba en la bolsa que de la crisis que sufríamos a nuestro alrededor. Y estábamos más pendientes de si iba a haber un crack o si iba a haber una fluctuación en la bolsa, porque pensábamos que si esto se venía abajo, algo teníamos que perder. Con esto quiero abordar el segundo punto. El segundo punto que planteo es que se inició un primer intento de solución, que a mí me parece interesante, pero que me parece insuficiente. Es lo que se ha denominado el desarrollo sostenible. Es más, considero que este término es lo que se denomina habitualmente un oxímoron. Es decir, cuando dos conceptos que tienen un significado opuesto se ponen conjuntamente. Es como decir un segundo infinito. Lo mismo pasa con el término desarrollo sostenible. De hecho, es para oponerse al desarrollo sostenible que actualmente podemos decir que se ha convertido en la ideología dominante de la globalización para lo que surge justamente este eslogan del decrecimiento. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el problema que tiene el desarrollo sostenible es que no pone en cuestión la sociedad capitalista del crecimiento. De hecho, este término, el término desarrollo, aparentemente más suave, más benigno, viene a sustituir el vigor de términos clásicos y tradicionales, términos duros como acumulación de capital. Pero es un término que nos hace sospechar inmediatamente, porque parece venir bien a todos, a ricos y a pobres, a patrones y a obreros, al norte y al sur, a multinacionales como Iberdrola que lo utiliza continuamente, o a conferencias internacionales de medio ambiente como las recientes. Algo que nos hace entrar en cierta sospecha. De ahí que se empiece a intentar permanentemente matizar su significado con adjetivos como desarrollo sostenible, desarrollo duradero, desarrollo humano, desarrollo de muchas formas. Parece que al final hubiera incluso que matizar postulando aquello de una sostenibilidad sostenible. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente, pero es simplemente al menos establecer una posibilidad después de debate. El desarrollo sostenible parte de la idea de que a más automóviles, más contaminación y por lo tanto, menos sostenibilidad. Un ejemplo sencillo y bien concreto que creo que podemos entender todos y todas. Sin embargo, ¿qué es lo que propone? Pues vamos a variar esta lógica con vehículos que consuman menos carburante, que sean menos contaminantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que sigue manteniendo el mismo esquema. Es decir, la idea de que resolveremos los problemas de la mano de una mayor eficiencia, sobre todo se utiliza este término, la eficiencia en el uso de los recursos, no funciona porque sin reducir el consumo y el crecimiento nos equivocamos en la finalidad hacia donde apuntamos. Porque pensemos, por ejemplo, en este ejemplo de los coches, de los automóviles. La contaminación que producen no se ciñe a eso oscuro que se ve inmediatamente salir del tubo de escape. Porque cuando se pone un automóvil a mi disposición, fabricar sus componentes, montarlos, transportar el resultado hasta mis manos, ha implicado toda una huella ecológica muy importante. Incluso, si el automóvil es eléctrico, no reduce un ápice la huella ecológica. Es más, la electricidad nos preguntamos cómo se produce, sobre todo en el contexto de León, y ahora mismo que están reduciendo los fondos Miner y todo el problema del carbón. Si se genera electricidad a partir de la combustión del petróleo o del carbón, en este caso, el remedio acaba siendo peor que la enfermedad, porque los procesos de transformación de la energía se pierde parte de ésta. En definitiva, lo que no se trata es de producir más coches ecológicos o coches verdes, que gasten menos, que sean menos contaminantes, sino que se trata de desmontar la gran industria del automóvil y de plantearnos la necesidad del sobretransporte individual que tenemos. No se trata de orientarse hacia un consumo responsable, sino hacia un no consumo. No se trata de hacer lo mismo, pero en menor cantidad. Este es el gran problema de la filosofía del desarrollo sostenible y por eso se plantea un paso más allá y se habla del decrecimiento. Y aquí entramos en el tercer punto, que es, muy brevemente, lo que voy a tratar de explicar el planteamiento de qué es esta alternativa de crecimiento. Si el crecimiento es insostenible, como vemos por definición, o a mí al menos me parece tan obvio, que es algo que teórica y prácticamente nos lleva al abismo, como veíamos. Si el desarrollo sostenible es insuficiente, parece razonable entonces admitir que la salida esté en la dirección contraria al crecimiento, es decir, en el decrecimiento. Primera aclaración. El crecimiento es un concepto paraguas en construcción. Es algo que tenemos todavía que ir trabajando, donde de alguna forma podemos empezar a deshacer ese imaginario común de que el crecimiento es necesario para seguir adelante. De hecho, es un espacio donde desarrollar de alguna forma lo que podremos decir experiencias alternativas. ¿A quién nos compete? Es tarea de todos y de todas llenarlo de contenido. Imaginar la sociedad futura. Es decir, no me podéis plantear ahora... Bueno, ¿pero qué es? El decrecimiento es algo que estamos construyendo colectivamente. Y en este sentido, plantea una línea de construcción colectiva y horizontal. Y esto a mí me parece muy importante. Es evidente que el proyecto de una sociedad de crecimiento es una etiqueta que constituya todavía un proyecto por definir. Aunque luego apuntaré algunas de las líneas que se están montando en torno a él. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tiene dos enfoques. Un enfoque más de tipo político y un enfoque que también afecta personalmente. En el enfoque político, quiero decirlo claramente, que el decrecimiento presenta una enmienda a la totalidad, al sistema capitalista, al sistema económico, social y mental del capitalismo. Por lo tanto, el decrecimiento es un proyecto esencialmente político. Porque es una forma de entender la organización social, económica y política que se enfrenta radicalmente al sistema capitalista en que nos movemos. Planteando que este sistema, además, no es ni el único ni el mejor. Aquella frase de Margaret Thatcher, de no hay alternativa, es justamente uno de los planteamientos básicos de ruptura que aquí nos plantea el decrecimiento. Supone, por una parte, un cambio de mentalidad, pero también supone una lucha por el cambio global para salir de este sistema capitalista voraz e insaciable. Y hago aquí una aclaración. No pretende sustituir a las contestaciones históricas al capitalismo. Es un agregado importante a ellas. Cualquier contestación al capitalismo debe ser decrecientista. Como también, por poner otro ejemplo, debe ser antipatriarcal. Porque, si falta cualquiera de estos pivotes, realmente se está haciendo el juego al sistema. Pero, simultáneamente, y esta es la segunda línea que también tenemos que tener en cuenta, que nos afecta personalmente. Porque el decrecimiento es la opción deliberada por un nuevo estilo de vida. individual y colectivo, que ponga en el centro los valores humanistas. Las relaciones cercanas, la cooperación, la participación democrática, la solidaridad, la educación crítica, el cultivo de las artes, etc. De hecho, cuando hablamos de decrecimiento, lo que hablamos es de índice de bienestar que se mide por valores que contribuyen a mejorarnos como personas. No por valores económicos, como el Producto Interior Bruto. Y empiezan a surgir otros nuevos términos también de medida y de medida mental. Es aquello que quizá hemos oído tantas veces. Es más importante ser que tener. Por eso se trata de dar la vuelta a la tortilla al nefasto dicho popular, tanto tienes, tanto vales. Y reafirmar la confianza en que el auténtico bienestar, la felicidad de las personas, la igualdad entre los pueblos, la preservación del planeta, pasan por una nueva forma de vivir donde lo importante sea crecer en valores. Los valores, yo creo que son los que han inspirado los mejores logros de la humanidad. Fraternidad, justicia, igualdad, dignidad humana, solidaridad. Voy a hacer aquí un paréntesis. Porque la llamada a este estilo de vida puede a veces quedarse en una propuesta de transformación individual. Pero ojo, que el enfoque es político. Es decir, que es necesario que se trabaje políticamente para que dé lugar lo más democráticamente posible a otro modelo social. Si no, lo que corremos el riesgo es de transformarlo en lo que se llama un integrismo ascético con resonancias místicas. Y ojo, que no he estado ausente en las filas de algunos planteamientos decrecientes. Por eso yo creo que es importante articular esta ética del decrecimiento voluntario con el proyecto político. Ahora bien, es necesario no malinterpretar la palabra decrecimiento. No se trata de vivir todos en la miseria. Ni de renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica y volver a vivir alumbrándonos con velas y yendo en burro. Yo creo que estas son caricaturas que nada tienen que ver con lo que significa decrecimiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque el término en sí, el término decrecer, suscita, y lo dije al principio, tanta curiosidad como aversión. Porque se encuentra situado en las antípodas del discurso hegemónico sobre la dinámica social, económica o política. Y porque de hecho la contención de crecer, esa contención que supone psicológicamente desagradable. Considerando el estilo de vida estándar, el modérico, el que utilizamos todos y todas en estos momentos, sobre todo en el norte, la contención se percibe inevitablemente como una acción aversiva, un retroceso del bienestar, un cierto alquilosamiento en épocas ya superadas. Pero pongamos un ejemplo. Imaginemos que alguien que padece numerosos trastornos asociados con la alimentación y que muestra una visible obesidad, se le propone que pierda peso, que haga una dieta de adelgazamiento. Esto no supone retroceder a la infancia, lo que supone es progresar hacia una vida más saludable. En este sentido es en el que tenemos que entender el enfoque del decrecimiento. Y el cuarto y último punto. ¿En qué se traduce en lo práctico entonces el decrecimiento? Yo voy a apuntar algunas propuestas concretas que se vienen formulando. Digo que son propuestas en acción y que además son propuestas por supuesto discutibles, pero sobre todo son propuestas que nos dan posibilidad de imaginar otras muchas para ir rellenando este concepto en construcción permanente. La primera la podríamos denominar sobriedad voluntaria. La sobriedad voluntaria, el término que más utilizaba Julianguita desde hace muchos años ya, era aquello de austeridad. Y tiene que ver mucho con este planteamiento, pero no se trata de una cuestión personal, pero sí que implica adoptar un estilo de vida que sea universalizable a todo el planeta. Porque es de sobra conocido, yo creo que hemos oído hablarlo muchas veces, que si todos los habitantes del planeta viviesen al estilo norteamericano europeo con el que vivimos aquí, se necesitarían 150 planetas para mantener esta forma de vida. La sobriedad, por lo tanto, consiste en la reducción sustancial de nuestro consumo, romper el modelo de obsolescencia programada. ¿Se acuerdan de aquel documental de la 2, tan magnífico sobre la obsolescencia programada? Pero no tenemos más que verlo con nuestros equipos informáticos, donde cada vez tenemos que comprar software al límite, inmediatamente desechar cada dos años el último aparato informático. Es más, ahora ya nadie cose los calcetines porque es más barato comprarlos en el mercadillo. Tenemos que tirar continuamente cosas y comprar, quien no tiene en su ropero tantas prendas que casi no le caben en el armario de casa. El problema es que este modelo de consumo, que es innecesario, que además está alimentado por la propaganda, propaganda que además nos hace desear lo que no tenemos y despreciar lo que ya disfrutamos, nos genera lo que se llama el síndrome de insatisfacción permanente, que mantiene ese deseo de consumo y de sobreconsumo. El planteamiento por lo tanto es, se puede vivir mejor con menos. Y eso nos obliga a reducir y a limitar los deseos y las necesidades. Dos términos clave para entender lo que es el decrecimiento. La diferenciación entre las necesidades y los deseos. Y esto tiene que ver con la segunda propuesta concreta que se plantea desde el decrecimiento. Y lo voy a explicar desde los deseos y las necesidades con esta segunda propuesta. Ya no se trata de hacer campañas de pobreza cero. Lo que planteamos es hacer campañas, normas, políticas de riqueza cero. El decrecimiento no puede aceptar que lo que unos poseen de más es porque otros lo tienen de menos. Y esto es una cuestión matemática de reparto de la tarta. Si hay una tarta de 100 y el 20% se está quedando con el 80%, al otro 80% no le queda más que pegarse por ese 20% restante. Tenemos un planeta finito y limitado. El decrecimiento no admite que la riqueza de uno se fundamente sobre la miseria de la mayoría. En este sentido hay que poner límites a la riqueza y establecer un ingreso máximo autorizado. La reducción de los niveles de producción y de consumo debe centrarse en producir para satisfacer necesidades. Que es comer. No comer en un restaurante de lujo todos los días. Que es viajar. No es competir a ver quién tiene el jet privado más importante y quién tiene las vacaciones más costosas. Los deseos es una de las cuestiones que tenemos que replantearnos en nuestro modelo y tiene que ver mucho con la publicidad y la propaganda. Mientras no sepamos por qué y para qué la gente necesita lujos, no estaremos tratando los problemas de la desigualdad en serio. Mientras no sepamos por qué llevamos esos adornos de diamantes, no entenderemos nada de lo que aquí estamos planteando. Tercera propuesta que se deriva y es consecuencia de esta segunda. Redistribución de los recursos. Leonardo Viteri, cuando lo citaba al principio, como representante de los indígenas del Pastaza, decía a su vez nos ha tocado la desgracia de haber nacido en una tierra pródiga en recursos. Cuando se descubrió aquí los diamantes y el petróleo, lo único que conseguimos fue que nos esquilmaran, que nos saquearan. Ojalá viviéramos en el desierto. Así nos dejarían en paz las multinacionales, venía a decir. Por eso, los recursos que tenemos, tenemos que plantearnos de quinzo. Tenemos que plantear la propiedad privada y empezar a hablar, como se habla en Bolivia, de la propiedad comunal. Y a quién pertenecen los recursos de esta tierra. Y no sólo hablamos de estas generaciones. Hablamos de las futuras generaciones. ¿Por qué el petróleo lo vamos a consumir? Nosotros y nosotras. De repente, un recurso no renovable, que ha tardado miles de millones... No tanto, pero... Cientos de millones de años en producirse. Y resulta que en dos generaciones lo estamos agotando. ¿Pero quiénes somos nosotros y nosotras para decidir que somos los dueños de... Ah, no. Y una vez que eso, es quien lo explota. Ni siquiera quien lo habita encima. La redistribución de recursos conlleva muchos elementos. No voy a extenderme en todos, pero al menos cito algunos como elementos imaginarios para poder discutirlo. Por ejemplo, desde la renta básica de ciudadanía universal, incondicional y personal, que no tiene nada que ver con lo que la Junta de Castilla y León ha hecho para nada, aunque le pongan un nombre similar o parecido, no tiene nada que ver. Al software libre, que tiene que ver con el conocimiento compartido y con el conocimiento común. Desde la supresión de los paraísos fiscales a la banca pública, desde la democracia directa y participativa hasta los presupuestos compartidos y decididos. Es decir, la redistribución de los recursos significa quién decide y quién participa en la gestión del bien común y a quién pertenece ese bien común. Otra propuesta, que esta sí es más delicada porque conlleva bastantes debates. Trabajar menos para trabajar todos y todas y vivir mejor. Y voy a tratar de ser sintético, para dejar tiempo después para discutir, pero tratar de ser muy preciso. El decrecimiento lo que propone es reorganizar el modelo de producción, de modo que se pueda repartir el trabajo. Esto tiene dos consecuencias fundamentalmente. Primera, que toda persona tenga empleo. Y segunda, la reducción de la cantidad de trabajo. Lo cual ayuda a tener una vida más tranquila y equilibrada, a poder conciliar lo que hablamos habitualmente de la vida laboral con la vida familiar, a reconquistar el tiempo personal, un tiempo vinculado además con la lentitud y con dedicar tiempo a otras actividades que nos ayudan a realizarnos, la participación del barrio, la vida asociativa, las visitas a los amigos, el desarrollo cultural, el poder venir a estas conferencias o otras. Cito a Carlos Mars. Una nación es verdaderamente rica si en vez de doce horas trabaja seis. Antes de criticar el decrecimiento por la posibilidad de que genere desempleo, que esto es una de las cuestiones que podemos debatir, lo que es necesario tener claro antes es que el crecimiento sí que es una fábrica insaciable de paro. No solo la experiencia actual lo demuestra. Los cinco millones ya que tenemos en el paro y es una forma de demostración contundente. También el análisis de los modelos teóricos. Sabemos que la apuesta del crecimiento es lo que se ha denominado la globalización, es decir, la internacionalización, la deslocalización y el crecimiento exponencial de las empresas. Para conseguirlo, ¿qué hace Zara? ¿Qué hace IKEA? ¿Qué hace las grandes empresas? Desmantelar las pequeñas empresas y construir grandes criaturas que se descubren especialistas en la creación del paro. Pensemos que si 100 pequeñas empresas mantienen 200 puestos de trabajo, su fusión en una gran empresa, IKEA en Valladolid lo está poniendo clarísimamente, lo que consigue es producir mucho más, pero con mucha menos mano de obra. Y esta tendencia se llama eficiencia. Y es uno de los paradigmas, uno de los mantras clave en el modelo del crecimiento. Crecer, es decir, aumentar la producción estimulando el consumo, no crea empleo sino paro. Pues la principal herramienta para estimular el consumo es hacer los productos atractivos. ¿Cómo se hace? Entre otros aspectos, mediante los bajos precios que permiten unas reducciones de gastos asentados principalmente en la reducción de los costes en mano de obra. Que se lo pregunten a los lecheros, a los productores de leche que estaban dispuestos a tirar la leche en estos días porque les están pagando a 24 céntimos de euro el litro de leche, aunque luego el mercado esté a un pico en casa. Pero hagamos una suposición. Supongamos, no obstante, que uno, el decrecimiento genera paro. ¿Vale? Dos, que el crecimiento estimula el empleo, tal como se repite continuamente. Aún así, les preguntaría, ¿es un argumento suficiente para mantener crecimiento? Pongo un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la violencia. Lo más esperable es que cualquier persona de las que estamos aquí o de las que nos pudiera oír suscriba el deseo de que toque a su fin toda forma de violencia del mundo. Nada de guerras, asesinatos, terrorismo, violencia machista, robos, opresiones diversas, todo lo que queramos poder. No obstante, si terminamos con la violencia, ¿qué pasa con los policías? ¿La Guardia Civil? ¿El Ejército? ¿Los abogados? ¿El Ministerio del Interior? ¿El del exterior? ¿Las empresas de seguridad? ¿Las fábricas de armamento? ¿Las de cerraduras y llaves, etcétera? ¿Qué pasa con todos los establecimientos comerciales donde compran y los servicios que contratan los millones de personas que se encargan de lo anterior? En definitiva, qué impresionante suma de puestos de trabajo. Directos e indirectos se perderían si desapareciera la violencia. Nos tenemos que preguntar, entonces, ¿hemos de mantener la violencia para crecer? ¿Asumiríamos el decrecimiento derivado de su desaparición? Creo que el argumento del empleo debe ser matizado desde concepciones éticas. Y, de hecho, yo lo que creo es, además, que las propuestas del decrecimiento, el regreso a una agricultura tradicional y ecológica, conlleva la creación de millones de empleos en este sector. La utilización de energías renovables también los creará el sector de la reparación y el reciclaje. Es decir, yo no creo que el decrecimiento, ni mucho menos. Pero lo que nos tenemos que plantear es si el crecimiento, por mucho que nos digan, con ese mantra teológico de una confesión religiosa de fe fanática que dice, no, es que si seguimos profundizando todavía más, acabaremos en el pleno empleo, acabaremos teniendo más empleo. Que no, miren, es que lo estamos viendo y constatando. No hay fe más fanática que la teología neoliberal, que a pesar de los miles de fracasos que ha tenido permanentemente, dice, no, es que nos falta todavía profundizar más en ella. Otra propuesta, y acabo con dos más. Soberanía alimentaria. El decrecimiento lo que postula es una relocalización de la economía, especialmente de la alimentación, por eso hablábamos de la agricultura tradicional y ecológica. Producir, pero también intercambiar a escala local y sostenible, consumir productos de temporada, las asociaciones directas entre productores y consumidores. Hablábamos de la leche hace un segundo. El yogur que comí hoy a mediodía ha recorrido 9.000 kilómetros. La leche, las fresas cultivadas en Polonia, el aluminio, el transporte... No podemos seguir en este modelo que nos lleva permanentemente al abismo. Todos estos planteamientos tienen que ver con otra propuesta que se deriva a su mente esta, que son políticas territoriales orientadas a la necesidad de reducir el transporte. Reducir las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y el transporte. Por eso las oposiciones a los modelos de AVE, esos trenes de alta velocidad que solo son necesarios para una pequeña élite de ejecutivos que permanentemente tienen que viajar en sus asuntos de negocios y que están desmontando todo el ferrocarril de cercanías y prácticamente nos dejan a los pueblos aislados. Por eso planteamos el fin de este modelo de transporte y consumo. Eso también se ha de aplicar a la industria y al turismo. La edad de oro del consumismo en kilómetros yo creo que ha quedado atrás. Ese deseo de viajar y la necesidad de aventura es verdad. Están sin duda inscritas en la esencia del ser humano y de hecho son fuentes de enriquecimiento que no deberían desaparecer. No solo desde Marco Polo sino desde que el ser humano ha migrado, ha buscado y se ha expandido por el planeta. Pero la industria del turismo ha convertido esta legítima curiosidad y la investigación que conlleva en una industria de consumo destructiva. Lo mismo le ha sucedido la cultura y el tejido social de los países de destino. Ese vicio que tenemos de viajar cada vez más lejos, más rápido, más a menudo, por supuesto siempre con los precios más bajos, se debe reconsiderar a la baja. En resumen, todas las propuestas del decrecimiento van con R. Revaluar, en el sentido de revisar los valores que rigen nuestra vida, relocalizar, redistribuir, repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural, reducir, rebajar el impacto de la producción y el consumo sobre la biosfera, reutilizar, en vez de desprenderse de un sinfín de dispositivos, reciclar y todas las R que queramos. Conclusión. La construcción de una sociedad de crecimiento requiere no sólo luchas y acciones, que también exige simultáneamente un planteamiento que yo creo que es estratégico, fundamental a más largo plazo, que es el que estamos haciendo aquí y ahora. Hay que acometer todo un trabajo de liberación de las mentalidades y de descolonizar el imaginario dominante. Porque yo hoy a mediodía preguntaba con una gente que estaba en qué temporada estamos tras las navidades y me decían en rebajas. Luego estábamos hablando de otro tema y decía, oye, ¿y esto es la salida de la crisis? No, no, hay que producir, hay que consumir. Es decir, estamos en ese modelo mental y prácticamente no sabemos salirnos de ese cuadrilátero. Porque este pensamiento dominante, el problema es que ha colonizado el sentido común, estableciendo una relación directa entre crecimiento económico, es decir, más producción, más consumo y desarrollo o prosperidad. Entendiendo que más, un coche más nuevo, más grande o más cilindrada es igual a mejor. Ya en la ideología alemana, Marx afirmaba que la clase dominante da sus ideas una forma de universalidad y las presenta como las únicas racionales y universalmente válidas. Y Gramsci después, posteriormente, arguía que las clases dominantes ejercen su poder no sólo por medio de la coacción, que también, para eso están los ejércitos, sino porque logra imponer su visión del mundo, una filosofía, unas costumbres, un sentido común a las clases dominadas. Efectivamente, esta ideología del crecimiento ha penetrado y moldeado el imaginario social, la vida cotidiana. Yo creo que incluso los valores que orientan nuestro comportamiento. Es lo que Jürgen Habermas, un filósofo alemán, ha denominado la colonización del mundo de la vida. La ideología del crecimiento capitalista estructura nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, trazando un horizonte sobre lo que es y no es posible, sobre lo que podemos y no podemos hacer pensar o imaginar. Nos delimita, incluso, qué podemos llegar a imaginar. Se está conformando así lo que se denomina un círculo virtuoso, en el que se logra convencer a las propias víctimas de las múltiples bondades de este modelo. Y yo, hablándolo en clase con mis alumnas, me dicen, pero bueno, ¿cómo que no? Esto de comprar y esto... es que no le es posible ni siquiera concebirlo. Es como tratar de dar la vuelta completamente al cancetín, porque se les ha presentado como el único de los mundos posibles, ante el cual no caben oposiciones retrógradas ni trasnochadas. Porque se dice, es que cualquier oposición a la modernidad, a este tipo de modernidad, es que es algo trasnochado, que ya se ha pasado de moda. Y son esas mismas víctimas, muchas veces, las que, participando de esta construcción ideológica, acaban defendiendo sus actuaciones, justificando su primacía, impulsando sus estrategias y difundiendo al mismo tiempo sus supuestas virtudes. Se convierte así en un paradigma definitivo y absoluto. Lo decía Susan George, y lo decía muy bien. Los discursos de esta utopía neoliberal han ganado la batalla del sentido común. Es verdad que han empleado muchos millones de dólares en campañas, en propaganda, en publicidad, en fundaciones, en financiación de investigaciones y de publicaciones con una orientación determinada, pero lo han conseguido. Han conseguido naturalizar determinados valores, consiguiendo que los asumamos como inevitables y configuradores del sentido común. Por eso esta ideología ha dejado prácticamente de necesitar justificación. Se ha convertido en el sentido común de un naciente consenso mundial. Y acabo con algo que dijo Woody Allen, el director de cine. que dijo que hemos llegado a una bifurcación decisiva. Un camino nos lleva a la extinción de la especie y otro a la desesperación. Añade, espero que seamos capaces de tomar la decisión correcta. El primer desvío, el capitalismo depredador, es el que hemos tomado. Sin duda, es el modelo SOFIAF que tenemos. El segundo, y pongo aquí porque esto no lo he tocado en ningún momento, pero me parece importante. El segundo, el de un decrecimiento forzado por la crisis y la escasez. Porque ya empieza a aparecer la filosofía es que, aunque no queramos, vamos a tener que decrecer. Ese decrecimiento forzado lo que genera es más paro. Recortes en los programas sociales, sanitarios, educativos, culturales, medioambientales. El aumento de la brecha entre ricos y pobres. Las guerras neocoloniales por el petróleo y los recursos que van desapareciendo. Y un mundo probablemente controlado por un poder ecofascista o ecototalitario. Cuyas premisas, por cierto, estamos ya experimentando. Creo que el decrecimiento representa una tercera vía. Elegir voluntariamente la sobriedad. Convencer democráticamente a la población mundial de que esta es una vía posible y necesaria. Para eso tenemos que crear otra manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con las cosas y los seres que pueda ser universalizable en una escala humana. El decrecimiento tan solo puede tenerse en consideración en una sociedad de decrecimiento. Es decir, como parte de un sistema basado en otra lógica. En definitiva, por eso lo hemos planteado como título la alternativa. La alternativa es decrecimiento o barbarie. Una sociedad que elija vivir con sobriedad implicaría trabajar menos para vivir mejor, consumir menos pero mejor, producir menos residuos y reciclar más. En pocas palabras, recuperar el sentido de proporcionalidad y una huella ecológica sostenible. Todo esto ciertamente requiere una seria descolonización de nuestras mentes y de nuestras prácticas. Por último y un apunte final, decía aquí una última aclaración sobre el decrecimiento desde el sur. Digo, antes de que salga, por aclarar mi postura. Yo creo que los habitantes de los países, entre comillas, desarrollados del norte, y también las élites privilegiadas del sur, no tenemos derecho a exigir a los países del sur que decrezcan. La propuesta decrecentista es que los países del sur sigan su propio camino y que no imiten nuestro modelo de desarrollo que se muestra, como hemos visto, poco válido al menos, podríamos decirlo, suavemente para proporcionar bienestar a las personas en armonía con la naturaleza. Es absurdo, yo creo, reclamar políticas de decrecimiento en lugares en los que la pobreza es lacerante, pero es absurdo proponer también que repitan los desafueros que han marcado el crecimiento del norte. Es más, el decrecimiento en el norte considero que es una condición para el surgimiento de cualquier forma de alternativa del sur. No se podría erradicar nunca la pobreza si antes no se limita la riqueza. Por eso se hablaba de riqueza cero, no de pobreza cero. Esa es una consecuencia. Solo es una consecuencia si limitamos la riqueza, pero también si limitamos el desaforado consumo de los países ricos. El esponio que estos ejercemos sobre los recursos de los pobres y la destrucción sistemática de sus ecosistemas. Ojo, que lo estamos haciendo para mantener nuestro nivel actual de consumo. Además, creo que el decrecimiento de la economía mundial no implica necesariamente un decrecimiento de todas sus partes. Seguramente, al menos el bienestar de sectores muy numerosos de la humanidad requiere crecimiento de algunas dimensiones de la economía. Por ejemplo, en la producción de alimentos, de viviendas dignas, de electricidad, de infraestructuras hidrológicas. Un crecimiento que garantice unos mínimos de calidad de vida sin cometer los mismos errores que en occidente. ¿Se materializaría en qué? Pues en centros de enseñanza, en hospitales y en todas aquellas infraestructuras que sientan las bases de un auténtico forma de desarrollo vital y humano. Es lo que se denomina o algunos han denominado crecimiento mesurado. Lo que necesitamos urgentemente de crecer es el consumo de los privilegiados y una sustitución de fuentes de energía y de procesos técnicos que reducen. Gracias por ver el video.